Estamos muy contentos de poder colaborar desde nuestro lugar, justamente porque estamos en una situación de emergencia social más que nada. Vamos a estar los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 11.30 vamos a empezar a dar números para que sea más organizado, hasta las 13 horas vamos a estar. Por ahora tenemos para cocinar, pero vamos a necesitar ayuda. Y todos se engancharon, por suerte y gratamente, digamos. Y bueno, dijimos, bueno, ¿qué necesitamos? Armemos un menú. ¿Qué necesitamos? Y empecemos para adelante. Ahora lo que se consiguió, está muy bueno, digamos, que no muchas veces se da, que es la integración de la parte pública y privada. Ellos nos dieron la mayoría de la materia prima para arrancar, digamos, y con eso tenemos cubierto unas buenas cantidades de comidas, digamos, de días. Pero sí vamos a necesitar más. Cíficamente está orientado a gente que no necesariamente vive en la periferia, pero sí que vive cerca del centro o medianamente cerca. Y realmente también está pasando mal, digamos, el pintor, el carpintero, una persona que tenga un oficio que hoy no puede ejercer su profesión, digamos, o su oficio. Mucha gente que vino y que está viniendo y está viniendo de temprano. Ya hay gente desde las 8 y media de la mañana. Sabemos que es difícil. Como dijo Chu, estamos haciendo cada día un poquito más, digamos. La idea por ahí es llegar a 200 porciones diarias del lunes, miércoles y viernes. Y lo que por ahí queremos explicar con Chu es que no son porciones chicas, digamos, son almuerzos completos, digamos. Sabemos que no podemos llegar a todos, digamos. Entonces, por eso le decimos a la gente que venga un poco temprano, saque su número y sí, cuando lleguemos al límite, vamos a decir, ya no tenemos más, digamos, y ojalá podamos llegar a todos, pero es imposible. La gente retira su número y se puede ir a esperar a la esquina, si quiere. No hace falta que se junten todos acá. Entonces nosotros salimos, lo vamos llamando por número y todos tienen su numerito y bien organizado. Tienen que traer su documento. Son cuatro grupos familiares, traigan los cuatro documentos. No hay problema en la cantidad, sino que pedimos los cuatro documentos para nosotros queremos saber a quién estamos llegando.